La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que difiguran su rostro para que los hombres noten que ellos ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. En esta sociedad de lo visible, de lo instantáneo, del mérito, el Evangelio nos propone algo revolucionario. Hacerlo todo, no tanto delante de los hombres, para buscar, diría yo, lucirse delante de ellos, sino hacerlo todo para presentárselo a Dios. El Evangelio nos habla de lo secreto, porque el Padre ve en lo secreto, porque el Padre está en lo secreto. No se refiere a lo oculto, a lo tenebroso o a lo turbio, sino a lo discreto. Se diría, en otro lenguaje coloquial, a lo que es piola. Que ojalá nuestra solidaridad sea así. Que nuestro ayuno y toda forma de sacrificio por los demás sea también discreto. Que nuestra oración, estos tres valores fundamentales, los hagamos para que los vean Dios. Y busquemos su recompensa, no la del mundo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, quien supo vivir la solidaridad, el sacrificio, la oración, a la manera de su Hijo, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.